de cigarros. Ya sabe, la que nos gusta. ¡Órale, apúrese, otra! ¡Otra, rápido! ¿Ya vio cómo sí nos entendemos? Ya tenemos las chelas, Lidia. Vámonos a beber y a fumar, que el mundo se va a acabar. Si no fuera por ustedes, estaría más sola que un perro. No te pongas a tristear, carnalita. Parecísimos la banda de las cobras para respaldarnos. Ustedes son las únicas que creen en mi palabra, no como la maestra o las taradas de la secundaria, que como tenemos mala forma en la colonia, se la pasan tirándome mala onda. Es su bronca, que nos hagan famita de lo que quieran. Total, nosotras nos la pasamos chido. Salud. Anoche estuve platicando con mi hija cuando regresé de trabajar. Y ahorita pedí permiso para poder venir con ustedes. Pero Ilse me aseguró que ella no se robó nada. Es lo que ella dice. Bueno, si mi hija dice que ella no fue, pues ella no fue. Señora Vicenta, ya no se trata de si le creemos o no, sino de que Ilse tiene muy mala actitud. Ella no sabe comportarse. De hecho, yo considero que no es conveniente que siga estudiando en esta secundaria. O no se dé por vencida con mi hija y no me la eche a la calle. Ahí sí la vamos a perder. Es que ni siquiera se trata de que nosotros la expulsemos o no. Ilse dijo que no iba a volver y lo cumplió. Pero en la mañana se salió de la casa como siempre para acá. Se iría a otra parte, porque a clases no vino. Quizá efectivamente desertó. Y encima me viste la cara de taruga haciéndome creer que te ibas como todas las mañanas a la escuela. Ya habías decidido desertar, ¿no? Sí, y no voy a volver. ¿Y se puede saber dónde te la pasaste todo el santo día? Con mis valedoras las cobras. No, hombre, qué hermosas compañías. Con esas vagas sin oficio ni beneficio. Pues sí. Y aunque nos juzgues por lo que se dicen de nosotras en la colonia, ellas son mi familia. Ellos sí me quieren. Yo te quiero, hija. No es cierto. El único que me caería era mi papá. ¿Su papá? ¡Hola! Sí, mi papá. Pero Francisco se fue. Sí, porque no lo bajabas de borracho en vez de comprenderlo y ayudarlo. Es lo que te sacas por no decirle la verdad a tu hija. ¿Verdad? ¿De qué verdad me habla mi abuela? De nada, hija. Dile, Vicenta, díselo. Sí, ahora me lo dices. ¿Cuál es esa verdad de la que según mi abuela me estás ocultando? ¡Quiero saber la verdad! ¡Verdad! 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 Ya te dije que no te oculto nada. Y de lo que tenemos que hablar es de que tienes que regresar a la secundaria. No, no voy a volver a ese lugar que odio. Necesitas prepararte, Ise. ¡No! Y hazme como quieras. Me quedo delicioso, mi reina. ¿Qué haces, qué haces? ¿Por qué te la quitas, si te encanta traer la puesta? Es que eres el rey a ti, si te la presto. ¡Ay, muchísimas gracias! Siempre fuiste maravilloso conmigo, papá. Oye, estoy tan feliz que no quiero volver a mi casa. Por eso nos venimos al antro a seguirla. No creo que me dejen entrar. Vienes con las cobras. Ya las cobras no nos detiene nada. Me canso ganso que te metemos al antro. ¡Órale, júntense! A ver, tú y tú también. Pistola. ¿No que no pronabas? una pistola y un truco de poca y de poca la vamos a pasar y 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 d y y Ya te escucho porque me explota la cabeza. Pues me vas a tener que escuchar, hija. Hazme caso. No debes de tomar. Acuérdate de tu papá. Cómo se perjudicó por tirarse a la borrachera. Mi papá te se fue porque tú lo maltratabas. Porque tú eres la mala. Pues aunque me lo tomes a mal, no voy a dejar de decirte que el camino que estás agarrando no es bueno. Ay, mejor me pinto de colores. Te van a regañar por no ir al trabajo. Pedí vacaciones para estar contigo y cuidarte. Comprendí que te he dejado muy solita. Pues voy con mis amigas. Muy bien. Sirve que las conozco. Vamos. Ellas son mis valedoras las cobras, mamá. Pues como que yo las veo a todas muy mayores para que sean amigas de una niña como tú. Bájale de espeso a su chocolate. Así mayorcitas y como nos ven, nosotras sí hemos estado para Ilse, no como otras. ¿Tú qué sabes? Mucho más que usted. Tanto que ni siquiera sabe que el viejo cochino de don Néstor metió a Ilse a la tienda con toda la intención de violarla. ¿Qué? Sí. ¿Y quién cree que la salvó y ha estado con ella desde entonces? Nosotras, la banda. Así que, párele a su carro. Jack, deja de seguirme como si fueras mi sombra. Debiste decirme lo que don Néstor quiso hacerte. Ya pasaron seis años si tú ni por enterada. ¿Me duele que no hayas confiado en mí? Pues no, no confío en ti. Porque por tu culpa mi papá se fue. Hola, Vicenta. ¡Papá! ¡Papá! No puedo creer que seas tú. Todos estos años han sido del nabo, papá. Los únicos momentos que tenía felices era cuando te recordaba que siempre me dejaste que trajera la corona puesta. Me sentí tan orgulloso de ti cuando fuiste la reina a la primavera. Eras la mejor de todas las niñas y lo sigues siendo. Estás preciosa, mi amor. Te extrañé tanto. Ilse, hija, creo que te debo una explicación. No, no me tienes que explicar nada. Estás aquí y es lo que cuenta. Gracias, Vicenta. Te quedas hoy, pero mañana te vas a buscar dónde vivir. Sí, te entiendo. Yo mañana me voy. Eres mala, mamá. ¿Ahí vas de nuevo a correr a mi papá? Hija, escúchame. No, escúchame tú a mí porque esta vez yo me voy a ir a vivir con él. Me voy a ir a vivir con mi papá porque eres mala. No soy mala. Mira, déjame decirte... No quiero escucharte. Nunca más voy a estar sola porque me voy a ir a vivir con mi papá. Él sí me quiere. Dile a Ilse dónde estuviste estos seis años. No me interesa saber. Mi papá está aquí y tú en vez de ponerte feliz te pones a correrlo. O le dices tú, se lo digo yo. Ven. Siéntate, mi amor. Hija, no es verdad que me fui. Eso te lo dijo tu mamá porque no quería que sufrieras. Pero la verdad es que estuve en la cárcel. ¿Qué? Me metí a robar una vinatería porque quería tomar. Me había salido sin dinero a la casa y además ni trabajaba. Pero yo quería seguir tomando y el dueño de la vinatería no quiso otorgarme el perdón. Y me condenaron a diez años de cárcel. Salía antes por buen comportamiento. Pero esto fue lo que me hizo el alcoholismo. Me perdí. Yo hablo con ella. No puedo creer esto. Es que él no es un delincuente. No, hija. Pero su alcoholismo, que es una enfermedad, lo llevó a tomar esa mala decisión, a cometer un delito, a echar a perder su vida. ¿Lo hubieras dicho? ¿Por qué se fue? Te dijo que no deberías beber alcohol. Es malo. Mira lo que le hizo a tu papá. Y si se fue, yo creo que fue mejor. Pero yo lo hubiera podido entender, aunque me duriera. Calle por tonta. Para que no pasaras la vergüenza de saber que tu papá estaba en prisión. Lo admirabas tanto, lo adorabas tanto. Pero tú eres distinta. Eres lista. Y sabes que estás a tiempo. Por favor, vuelva al estudio, ¿sí? Puedes hacerte de un mejor futuro que tu papá y que yo. No te vayas, papá. En el sofá dormiste sin molestar a nadie. Tengo que irme, Ilse. Tu mamá tiene razón. No debo estar aquí porque ella y yo ya no nos queremos. Pero yo sí te quiero. Vamos a estar juntos. Esta vez no voy a desaparecer porque me voy a portar bien. Vendré a verte y cuando tenga mi casa te quedarás conmigo muchos fines de semana. Claro que sí, hija. Francisco es tu papá. Tiene todo el derecho de convivir. Gracias. Ya no bebo. Me rehabilité. Estoy dispuesto a aprovechar esta segunda oportunidad que tengo. Igual que tú deberías de ser. Aprovechar esta segunda oportunidad que tienes para que termines tus estudios. Haznos caso, hija, por favor. Regresa a la escuela. Sí, papá. Voy a volver a clases y me voy a volver a ganar otra corona. Y esta vez será la corona de una nueva vida. Te quiero tanto, mi niña. estoy muy orgullosa de ti, hija, de que regreses a clases. Sí, y voy a aprovechar la segunda oportunidad que me dieron para pasar el año con las mejores calificaciones. y ya lo verás. Ya lo verás. Y yo voy a seguir trabajando muy duro para que no te falte nada, pero sin descuidarte ni que pases tanto tiempo solita. Sí. Y, mami, discúlpame por ser tan grosera. No, hija, tú no sabías lo que había pasado y soy tu mamá. Debo de educarte y estar a tu lado. y estar a tu lado. Ah, traje la corona para presumírselas a mis amigas, pero ahora sé que esta corona es tuya. No, hija, tú fuiste la reina de la primavera. Sí, pero tú eres la mejor mamá del mundo. Te amo. Ay, amor. Yo a ti. El alcoholismo es una enfermedad que separa familias, provoca que se pierdan trabajos, que se cometan actos equivocados, se puede perder la libertad y en muchos casos hasta la vida.